Un fenómeno recurrente en los últimos años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que cobra cifras importantes de alteramiento son los embarazos con diabetes gestacional que afecta a las mujeres en estado de gravidez durante el último trimestre de su embarazo, derivado de una mala alimentación o cuestiones hereditarias y que puede traer consecuencias severas a su organismo o al bebé. El nutriólogo Jorge Alberto Arias Vargas detalló que tan solo en el hospital de zona número 1 de Metro Mayoral Pardo del Instituto Mexicano del Seguro Social se presentan 180 casos mensuales de pacientes con este problema. La glucosa normal es de 70 a 110, ya arriba de 111 ya se considera como una prediabetes y si posteriormente tiene glucosas arriba de 126, 129 y es una paciente con diabetes. A las pacientes embarazadas se les hace la curva de tolerancia y la hemoglobina glucosilada, entonces ahí es donde diagnostican la diabetes gestacional y se les hace el monitoreo. Hay pacientitas que están muy descontroladas y tienen que ingresar y estar en vigilancia tanto de ginecología como de nutrición para llevar un control adecuado. Ya hay pacientes que tienen 140, incluso 200, hay que estarles manejando la alimentación diaria en cuanto al conteo de carbohidratos, de calorías. Las consecuencias inmediatas de la diabetes gestacional son las siguientes, los partos prematuros, bebés macrosomáticos o aquellos de gran tamaño, predispuestos a tener obesidad y un parto más complicado por el tamaño del bebé. Afortunadamente no se han presentado incidentes graves que lamentar. Es durante el último trimestre que es cuando se diagnostica. Claro que si la mamá presenta diabetes desde antes del embarazo, pues sí sería un embarazo de alto riesgo, pero igual cualquier complicación que se pueda presentar en el último trimestre por la elevación de la glucosa, pues es un riesgo. Los cuidados que deben tener las mujeres embarazadas con este problema deben ser los siguientes, un especial cuidado en su alimentación, hacer ejercicio bajo vigilancia médica, así como llevar un control estricto de la presión. Aparte de la alimentación, pues hacer alguna actividad física que no las predisponga, por ejemplo caminar, controlar su presión arterial, que eso es muy importante porque también los descontroles metabólicos se dan durante el embarazo, se eleva lo que es el colesterol, los triglicéridos, pero porque son procesos fisiológicos. Para estos casos es necesario tener un control multidisciplinario, en donde participa un ginecólogo, el nutriólogo, control prenatal y hasta trabajo social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con imágenes de Pablo Cruz, para MVM Televisión, Celestino Chacón.